Bueno, vamos de camino para comprar los materiales para lo que va a ser el próximo video. Ok, esto es una idea de uno de mis suscriptores. Y próximamente vamos a estar hablándole un poquito más de lo que vamos a hacer. Así que acompáñenme en esta travesía. Hablamos. Bueno, vamos a hacer lo que es el Walmart Challenge hoy, ok. Esta fue una idea de Elias Reyes que me contactó por inbox a través de mi Facebook, Jesús del Teos. Y el reto consiste de utilizar lo que son unas máquinas de uso doméstico. O sea, las que compraríamos nosotros para usar en nuestros hogares y con ellas crear un corte. En este caso, en mi caso, sería un tutorial. Ok, así que vamos a coger unas máquinas aquí. Como podemos observar, hay una gran variedad de máquinas para uso doméstico, ok. Pero, yo me voy a inclinar por esta, debido a que es tan especial. Tiene ajustes en la palanca, nos trae las guías, tijeras, peinillas, ok. Prácticamente completa. Y voy a escoger esta, porque se me parece bastante a lo que es la Wall Detailer, ok. Que es la cuchilla en té y todo. Y esta la vamos a utilizar como nuestro trimmer o patillera. Y nos fuimos. Así que los veré. Próximamente en la barbería. Vamos a darle comienzo a lo que es el Walmart Challenge, ok. Vamos a explicar rápidamente lo que es, que tenemos que hacer un corte con máquinas que usaríamos en nuestro hogar, ok. O sea, no máquinas profesionales. Y como ustedes ya vieron, las mías, aunque no fue en Walmart, pero las adquirí en Walgreens, que también son de uso doméstico. Así que vamos a pasar a lo que es abrirlas. Aquí tenemos lo que son los peines o guías. Tenemos la tijera y la peinilla y los pinches que nos traen. Y tenemos la máquina. Se siente de bien poca calidad. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Voy a abrir ahora la patillera o trimmer. Tenemos el trimmero patillera, nos trae un bultito, nos trae tijeras también y cepillo. Así que, nada, vamos a proceder a instalar esto y vamos a grabar el corte. Aquí tenemos los que son los peines ya ready. Voy a utilizar la tijera para hacer el reto más difícil todavía. La tijera que nos trajo la patillera Walgreens. Y la peinilla Conair, ¿ok? Así que, ahí están las máquinas de guerra. Vamos a ver qué pasa. Y aquí tenemos el modelo, Emanuel. Como pueden ver, pues no cogí el reto liviano, sino que nos fuimos hardcore. Ajá, como están viendo. Bueno, como primer paso vamos a utilizar lo que es la guía número 5 de la máquina Conair, ¿ok? Para ir rebajando de arriba hacia abajo como lo hacemos en todos los cortes. Así que, vamos para allá. Bueno, ahora como próximo paso vamos a utilizar nuestra guía número 4 de la máquina Conair. La máquina Conair, ¿ok? Y vamos a rebajar justamente debajo de lo que es la guía número 5 para seguir haciendo el degradado hasta lo que es la número 2. Quiero decirles que definitivamente me ha impresionado lo que ha hecho esta máquina debido a que la estaba bien pelu, como pudieran observar. Y sin embargo, se ha encajado bien poco para ser una máquina de uso doméstico. Y tiene bastante potencia. Y lo mejor de todo fue que como vieron me costó 10 dólares nada más, que estaba en especial. Así que por 10 pesos, ¿verdad? No se puede pedir más nada. Ahora vamos con nuestra guía número 3. Vamos a seguir rebajando, como les he dicho, ¿verdad? Y seguimos haciendo esto por toda la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos con nuestra guía número 2, que es la última. Vamos a terminar lo que son todos los bordes del recorte. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos con la guía número 3, rebajar lo que es la barba de nuestro cliente, ¿ok? Porque él la quiere bastante espesa. Gracias por ver el video. Bueno, ahora con la guía número 1 le vamos a rebajar lo que son las cejas. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el cerquillo y delinear lo que es la barba, ¿ok? Con nuestro trimmero patillera Wall de uso doméstico. ¡Gana como si se fuera a Jomper! ¿Verdad que suena como si se fuera a caer en cante? ¿Verdad que suelda ya? ¡No! ¡Gana como si se fuera a caer en cante! ¡No! ¡Gana como si se fuera a caer en cante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!